A Santiago fui a buscar una mulata runguera que bailara sin cesar y que echara un pie hasta afuera Tras de una conga me fui, me tiró en la arroyadera en que linda santiaguera y al coger a la vida tremí, allí sí que se acabó allí no hay quien diga más, con tu peras de verdad son de maraca y bongo allí sí que se acabó son de maraca y bongo allí sí que se acabó son de maraca y bongo allí sí que se acabó son de maraca y bongo allí sí que se acabó son de maraca y bongo son de maraca y bongo la llama y bongo allí sí que se acabó y bongo aquí Música Son de maraca y hongo 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 Música Música